¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que no? O sea que no es un cacho chicha. Es que no quiere... ¿Qué es por día? No quiere la pipa. ¿Que no? ¿Eso? No, la tira. Mira lo que quiere tu mano. No se jod... No le gusta. No le gusta la pipa. Es un carnívoro, sí.